0, 1 segundo. Bueno, luego entonces de esa introducción, bueno, y de los saludos correspondientes, vamos a mirar entonces, nos quede más grande la pantalla, aquí, cierro la opción. Bueno, vamos a mirar, a reforzar en primer momento, pues lo que habíamos visto del análisis de clúster, y lo vamos a reforzar en términos de incorporando otros conceptos. Este gráfico que ya lo conocemos, pues lo vuelvo a traer en aras de mirarlo del dendrograma, que realmente lo que busca es una especie de árbol en la cual vamos a ir agrupando, bien sea casos o variables, con el fin de, obviamente, tratar después de identificar cuáles pueden ser las características de esos grupos. La aplicación, pues definitivamente es amplia en términos de diversas áreas del conocimiento, pero en el área de mercadeo, pues ha sido como su principal desarrollo. Pero el área de mercadeo realmente en todas las áreas hay, porque en todas las áreas, si yo digo identificar grupos de compradores, pues también puedo identificar grupos de usuarios, hablando en salud o hablando en las áreas sociales. Siempre hay que identificar algo, identificación de oportunidades para nuevos nichos. En este caso, productos nuevos se menciona, pero también habría que mirar entonces cómo nos perciben hoy, de alguna manera, en cuanto al tipo de usuarios que estamos abordando y podemos pensar entonces, tomar otras estrategias. Mercados de prueba, también obviamente para mirar cómo los productos son percibidos. Entonces, en unas con otras, el tema del clúster es agrupar y siempre para tratar de identificar características de un grupo de personas o si son las variables las que queremos de alguna manera agrupar entre ellas. Pero es un agrupamiento diferente al del análisis factorial que se basa con las correlaciones. Aquí trabajamos más con distancias. La ruta ya la conocemos, SPSS conglomerados, hoy aparte alcanzaríamos a entrar de pronto al final a conglomerados de Kmedia. Yo les envío ahora dos archivos, me confirmarán si los recibieron a hora tarde en términos de poder ejemplarizar un poquito mejor lo que ya se ha trabajado. Perfecto, Oscar. Y Jesús también debió haberle llegado porque iban todos en el mismo paquete. ¿Qué es lo que quiero reforzar? Reforzar por un lado y no hay portavos, carlos sino abrirlos para poder ir desarrollándolos cuando se vaya a hacer como ejercicio. No hay problema. Lo que me dice Jesús, los grupos son homogéneos, no, los grupos son homogéneos entre ellos. Es diferente al tema de muestreo. El tema de muestreo, el conglomerado es muy heterogéneo al interior, pero similares entre ellos. No, aquí en este caso es diverso, diferente. Aquí tenemos que el conglomerado se forman iguales o lo más similares posible. Lo forman elementos u objetos que tengan una similitud. Pues de ahí que se trabaja a veces con el criterio del más cercano, la distancia más cerca o el vecino más cerca, que es lo que hablan algunos, o así se conoce, y entonces se van juntando. Esa es una estrategia. La de aglomerativa, la que es disociativa, antes se van dividiendo. Pero en general, el tema es que los grupos son homogéneos. Y cada grupo es homogéneo en sí mismo. Es homogéneo. El grupo que se forma son similares en la medición que tengamos. Bien. Ya es diferente al tema, al caso muestreo. Bueno, esa pantalla que tenemos ahí, pues ya la hemos trabajado. Lo que voy a adicionar es recordando. En el dendrograma, recordando que podemos hacerlo por casos o variables, depende de los objetivos. Y avanzando un poquito más, tenemos la parte de métodos. Y en métodos, tenemos la distancia Euclidea, la distancia Euclidea al cuadrado, y otras más. Definitivamente la que, en el común de los casos, y uno observa en la mayoría de informes, de artículos, etc., es la distancia Euclidea al cuadrado. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Vamos a tocar un poquito, o a mirar cómo funciona esa distancia. En la sesión anterior, percibía con la pregunta de Claudia, creo que fue, de, bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cómo funciona? Pues al menos, para que no nos quede todo como tan, o no nos quede en el aire, esa parte, voy a mostrar, de una manera más didáctica, tal vez, cómo nos funciona esa, esa forma de calcularse. Buenas noches, Claudia. Estábamos hablando de ti unos comentarios, que ya has trabajado, el vecino más próximo, y todas esas cosas de vecindario. Espero nos estés escuchando bien. Por favor, me lo confirmas, Claudia. Y de una vez, pues nos puedes decir dónde estás, porque ya eres muy internacionalmente regional. Ahí me entendieron. Bueno, muy bien. Vamos a mirar también entonces, en los métodos de conglomeración, que hay varias estrategias. Ahí está el que se usa por defectos intergrupos, pero también se tienen otros, el vecino más próximo, el vecino más lejano, centroides, el método de Warr, en fin. Bueno, Claudia parece que tiene alguna dificultad, y volvió, y se nos retiró. Vamos a esperar, debe ser que está en otro pueblo por ahí, vamos a ver, enseguida nos la ubicamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que trato de hacer hoy? En la primera parte, reforzar, o hablar un poquito, también de la parte conceptual, de los métodos de conglomeración, específicamente el que estamos trabajando, y el tema, de los de distancia, de las formas de calcular la distancia, específicamente la, euclide al cuadrado. En los métodos de conglomeración, tenemos el método de Warr, y el método de Warr, para ser más sintético, lo que busca es como minimizar la variabilidad, reducir la varianza dentro de los grupos. De ahí que en el dibujito, que estamos observando, recuerden que lo pueden traer con el signo, con la lupita, ahí lo que se está mirando es, que hay, se busca qué tanto varían los datos, con respecto a los puntos que se tengan dentro de cada grupo, que se vaya ubicando. Entonces, se miran son, las variabilidades, qué tanto varía. En eso se basa el tema del procedimiento de Warr, que uno de los gráficos de endrograma, también viene basado en estas estrategias. Ahora, o en esta técnica, el método del centroide, pues ahí lo que se trabaja es precisamente, el promedio, el centro, el promedio de un grupo, y miramos, qué tan cerca está con el promedio de otro grupo. Valga decir, se juntaron el 1 y el 2, y el caso 5 con el 20, pues ya de ahí hay un promedio. Y en el caso 1 y 2 hay otro promedio. Entonces, esos dos promedios, vamos a mirar qué tan lejos o cerca están, con respecto a otro par, o a otra terna, o a otros, quíntuples, en fin, el número que sea, en cuanto a los numeritos que se van formando, o a los objetos que se van juntando. Y se calculan, son los promedios, y miramos con respecto a qué, van quedando más cerca, y se van juntando. Ahí hay una dirección donde podemos mirar, pues, este mismo, digamos, conceptos similares a los que estoy planteando. Vuelvo al tema de las distancias. Observen otro detalle. El otro detalle es que también habrán formas de calcular las distancias según las escalas que tengamos. Intervalo, pues, definitivamente es numérico, pero también hay recuentos que es frecuencias, o sea, variables cualitativas. Y hay también posibilidades para binarios, o sea, para variables dicotómicas. O sea, que de alguna manera, tenemos la posibilidad de trabajar con todos los tipos de mediciones. Ahí está. Lo que pasa es que ya tendríamos diferentes escalas, o diferentes posibilidades de cálculo, aunque la distancia de Euclida nos sirve para binaria, y nos sirve para intervalo más, son las más usuales. Veamos entonces, ahí ya tenemos pues la definición de la distancia euclidiana, la distancia de Chebichem, pero definitivamente la que más nos interesa, por lo que es más utilizada, es la parte euclidiana al cuadrado. Ahí es donde yo sí el comentario de que podemos mirar un poquito más cómo funciona esa distancia, y que no nos quede tan en el aire la situación. Entonces, miremos pues cómo se tiene la definición. La distancia de Euclida, entonces, es igual a la raíz de las diferencias entre cada valor de mi variable X, de un, de un, específicamente de un caso, o sea, de, hablemos de personas, de una persona, con respecto a otra. Claro está que puede ser cualquier otro tipo de objetos, en fin, pero hablemos de personas que nos queda más fácil, si estamos hablando de las mismas escalas Lik, que o algo por el estilo, o ya estandarizadas, entonces se hacen las diferencias, las diferencias. Pero como está en raíz, por eso no dijimos la distancia de Euclida al cuadrado. Obviamente, si vamos a trabajar la distancia al cuadrado, eliminamos la raíz, que es el caso más común. Pues bien, observen que es una X, una resta, elevada al cuadrado. Pues eso lo quiero mostrar, aquí con el ejemplo, y creo que nos va a quedar claro con esto, o es lo que espero. Miremos, el punto es, muestro en el primer recuadro, la izquierda, a la izquierda, la parte superior, tomé cuatro variables. Son del caso de trata de personas, de nuestros amigos de México. Ahí está, problema cinco, problema cuatro, etc. Son las cuatro variables que tomé. Y tomé los cuatro primeros personas que respondieron el cuestionario, o sea, las cuatro personas, para poder ejemplarizar el tema. ¿Qué pasa aquí? Tenemos, que voy a, me fui para, me llevé este mismo matriz, pequeña matriz, para el Excel, y en el Excel, ¿qué construí? Pues la fórmula. ¿Cuál fórmula? Pues me estaban diciendo que eran, las restas al cuadrado, una sumatoria, ¿no? Voy a devolverme, para que nos acordemos. Sumatoria, el radical no me cuenta, porque yo estoy calculando, es la Euclide al cuadrado. Entonces, me queda sin raíz, yo me quedé, es una sumatoria. De nuevo, Claudia, adentro, muy bien, en una lucha tremenda, para poder entrar. Voy a, a ponerme la corbata de una vez, para que, quede más, clarito el asunto. Bueno, me caí, no, ya estamos adentro otra vez. Vamos a ver, aquí está muy bien. Me voy a poner la corbatita, para que, haya menos, eh, influencia de cosas. Bueno, muy bien, muy bien. Ah, es que ya está en Gómez Plata, es que por eso le digo, está desde cualquier lugar del mundo. Muy bien, Claudia, Gómez Plata, es allí no lo conozco, ni me acuerdo, porque es la web. Perfecto. Pero bueno, aquí está pendiente, la persona interesada, ahí va. Muy bien, la felicito, Claudia, con tantos esfuerzos. Pero también, eh, me gusta mucho su entrada, y su posibilidad de estar, en el norte, muy bien, noroeste, o norte solito. Es, eh, que, habíamos hablado alguna vez, de la distancia de Euclidea, y entonces, aquí, estamos tratando de, de, de mirar cómo nos funciona. Muy bien. Bueno, Gómez Plata, sí. Bueno, entonces, aquí estábamos colocando el ejemplo, tomo los, tomo cuatro, eh, variables y cuatro registros, del, del cuestionario de trata de personas, eh, la fórmula es, cada valor, restado, es una resta, digamos, de dos, de dos personas, para saber cómo está. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es, vamos a calcular, cuál es la, la distancia Euclidea al cuadrado. Entonces, la fórmula me quedaría en Excel simple, es, el seis, que es el, el, el dato de la primera persona, el dato del, el respondiente uno, seis, menos dos, menos dos, que fue lo que respondió, la segunda persona. Entonces, ahí estoy haciendo una resta, seis menos dos, elevado al cuadrado, pero luego sigue, el otro seis de casualidad, pero es la posición que ya tengo, en la otra variable, el seis menos su otro resultado, más, lo que me dé la operación, de otra resta al cuadrado, cinco, menos dos, al cuadrado, y luego seguiría más, cuánto es la resta, de lo que respondió el primero, con respecto, a lo que responde el segundo. Entonces, es una, son, en este caso serían, cuatro sumandos, de restas. Muy bien, entonces, eso, esa es la manera de calcular, la distancia euclidiana, en este caso, entre dos, los personajes. Y tiene sentido, yo estoy cogiendo, lo que respondió el primer, la primera persona, en la primera variable, le resto, o sea, hago la diferencia, una distancia, ¿cuál es la distancia entre esas dos respuestas? Es cuatro. Seis menos dos es cuatro. Lo elevo al cuadrado, más, ¿cuál es la distancia, o la diferencia que hay entre la primera persona, en la respuesta de la segunda pregunta, que estoy analizando? Pues yo, la casualidad, es que es seis menos dos, otra vez. Pero en la tercera, ya es cinco menos dos, y en la última es cuatro menos uno. La sumatoria de todo eso, me está dando, para el ejemplo, cincuenta, que es la que tengo en el recuadro de la derecha. Ah, si tenemos más claro, Jesús, yo no alcanzo a ver ya todo mi, mi, mi archivo, pues el archivo que teníamos, porque saqué el ejemplo con estos cuatro, pero sí, ah, no, ya sería, lo que tú me dices, con lo que tengo en pantalla, seis menos dos, pero ya es la persona uno, mira, mira el detalle, ya es la persona uno, que hizo seis, pero ya estoy mirando cuál es la distancia con la persona tres, o sea, ya estoy mirando es uno con tres, entonces me queda seis menos diez, es perfecto, Jesús, luego, sí, es correcto, pero ya no, pero ya lo que estoy buscando es la distancia de la primera persona con la tercera, cuatro con cinco, cuatro menos cinco, y esa es la distancia euclidea de la primera con la tercera, luego haríamos la primera con la cuarta, o sea, seis menos cuánto, por favor me dicen, si yo voy a hacer la distancia entre la primera persona y la cuarta, ¿cuál sería la resta? por favor me lo colocan en pantallita, a ver, claro, por eso se hace, por eso se hace el software, yo aquí lo único que estoy tratando de mostrar es cómo es la operación y cómo se van a llegar a juntar valores, claro, seis menos tres es correcto Oscar, pero eso sería más, ah bueno, eso es al cuadrado, seis menos tres al cuadrado, más seis menos tres otra vez, al cuadrado, más cinco menos, ¿quién soltó la primera? perfecto, es correcto, y así es precisamente como lo estamos calculando las distancias, y lo que nos dice, claro, es perfecto, Claudia dice que Claudia no nos la coge todavía, voy a volverla a repetir un poquito, a ver, lo que tratamos de hacer aquí, o al menos lo que estoy tratando de hacer es como para explicar qué hace, cuál es el algoritmo del software, ¿cierto? entonces, lo que hacemos es seis, ah sí, claro, seis menos dos, ahora sí, le tocó escribirlo porque yo creí que el dos era el que no, ah, entendió, perfecto, me parece muy bien, entonces, en esa dinámica, claro que, vuelvo a reiterar lo que nos mencionábamos, Jesús, es supremamente engorroso, si tenemos 550 personas, si tenemos 40 variables, pues mejor dicho, no acabamos, de ahí que estos procedimientos en su generalidad, pues estaban olvidados, ¿cierto? Pues ya con los amigos software, sea el que fuese, yéndonos mal hasta en el Excel lo programamos, una macro con este estilo, y también lo sacamos, pero ya no hay necesidad, ya los software lo traen, entonces ya ellos hacen toda esta laboriosidad, lo que tengo ya a mi derecha, ya que captamos cómo se calcula, entonces miren, que tengo unos valores, las distancias, ahí las coloqué ya, las calcule, para eso mismo, en ese mismo procedimiento, y entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las respuestas que quedaron más cerquita? Es decir, ¿cuáles son los, en este caso las personas, que fueron, tuvieron respuestas más similares, en cuanto a esas notas, y en cuanto a esas cuatro variables? ¿Cuál fue la más cerquita? Pues es correcto, obviamente, la que tiene menos distancia, o sea, 21 primero, luego 27, luego si seguiría el 31 más bien, es correcto, entonces miren, miren cómo funciona el punto, de uno y de dos, no, de uno y de tres, es el más cerquita, entonces esos dos elementos, son los primeros que se agrupan, porque es la distancia más corta, de uno y de tres quedan juntos, ¿ok? A ver si me voy haciendo entender, el objeto uno, o sea, la persona uno, quedaría pegada, o sea, en el primer momento, en la primera etapa, se juntaría con, la persona tres, pero también, la persona dos, se junta con la cuatro, observen, porque esos son los que 27, entonces, no es sólo mirar la más, no es sólo mirar, cuál es la distancia, sino qué elementos, originaron esa distancia, reitero, la persona número uno, pongámosle Juan, y la tres se llamaba María, como tuvieron las distancias más cortas, entonces, esos dos se formaron, formaron un clúster, en la segunda etapa, quedaría, lo que llama historia, la conglomeración, en la segunda etapa, nos queda, Pedro, que era el dos, y Roberto, que era el siete, entonces, se juntaron, voy a ir Jesús, lo que hacen, cuál es el primer, el primer clúster, que se forma, tengo cuatro personas, hay que juntarlos, pues, vamos a trabajar, claro que sí Jesús, observen, voy a, de esos cuatro personas, voy a mirar, cuál es junto primero, cuál es junto, los que tienen menor, distancia, cuáles tienen menor distancia, uno y tres, que salió de las restas, de la persona uno, con la persona tres, nos dio veintiuno, es la menor distancia, por lo tanto, los primeros, que forman el primer clúster, es, uno y tres, y les di nombre, Juan y Pedro, por ejemplo, entonces, esas dos personas, formaron un clúster, y forman un clúster, porque son los más cerquita, busquemos la otra más cerquita, es veintisiete, en distancia, pero le corresponde, a la resta, que nos originó, o a la sumatoria, de restas cuadráticas, que nos originó, el personaje dos, con el personaje cuatro, que es lo que yo trabajé, con su índice, este de acá, el dos y el cuatro, por lo tanto, eso, la persona dos, con el cuatro, también se juntan, claro, de uno, tres, pero, los subíndices, quieren decir, que el uno y el tres, y luego el dos y el cuatro, entonces, ahí estoy formando yo, dos clúster, el primer clúster, me lo forman la persona uno, y la persona tres, y el segundo clúster, lo forman la persona, dos, y cuatro, me hago entender hasta ahí, unos por favor, o dos, dos, ah, bueno Oscar, se nos había ido un ratico, ¿no? Perfecto, eh, siguemos en el dos, bueno, vamos a, vuelvo, y lo expreso de otra manera, lo que nosotros, estamos haciendo es, aplicamos una fórmula, de, la distancia Euclide al cuadrado, aplicar la fórmula, obtuvimos, estos valores, que salieron, de las restas, en este caso, fue de, de restar, seis, tranquila Claudia, es que entró con una bandera estadounidense, entonces ya en otro idioma, así me complica, pero no, aquí haga el esfuerzo, y verá que aquí vamos, repito, ¿de dónde sale, el 50? Listo, vamos a moverla, me devuelvo hacia atrás, un poquito, ahí está la fórmula, vuelvo hacia adelante, y aquí tengo, que de 1 y de 2, dio 50, es la distancia, que encontramos, la sumatoria, de, 6, menos 2 al cuadrado, más 6, menos 2 al cuadrado, más 5, menos 2 al cuadrado, más 4, menos 1 al cuadrado, que es las distancias, en las respuestas, de la persona 1, que le vamos a dar el nombre de Juan, y la, y el nombre, y la persona 2, que le vamos a llamar, Pedro, entonces, esas dos distancias, al total, me dio 50, están observando todos bien, ahora sí que moví la pantalla, y, Claudia, Jesús, Oscar, bien, muy bien, ahora, cuando hago las restas, o sea, la misma fórmula, que se aplica, entre el, Juan y María, porque ya Juan es el 1, y María es el 3, dio 21, por lo tanto, las respuestas, son más cerquita, luego esos son los que forman el primer clúster, lo explico de otra manera, observen, 6 con respecto a 2, es mucho más lejos, que 6 con respecto a 8, aquí la distancia nos dio 2 nomás, 6 con respecto a 2, es mucho más, bueno, nos da igual distancia, que 6 contra 10, pero observen la tercera, 5 menos 5, ahí la distancia es mucho menor, como 4 menos 5, la distancia es 1, en cambio, con la segunda persona, 4 menos 1 da 3, por lo tanto, la persona 3, tiene, o mejor, entregó, respuestas, o valoraciones, más similares, con respecto a la 3, que a la 2, por lo tanto, esas dos se juntan, y dicen, estas dos son similares, algo parecido, pasa en 2 con 4, miren, miren 2 con 4, 2 con respecto a 8, hay una distancia de 6, pero 2 con respecto a 3, solamente hay una distancia de 1, en la segunda variable, ni se diga, observe el 2, 2 con respecto a 10, hay mucha distancia de 8, y eso al cuadrado, pues obviamente se eleva, en cambio, 2 con respecto a 3, son muy parecidos, similar a 2 con 5, etcétera, por lo tanto, el 2 y el 4, tienen respuestas más parecidas, y se juntan en otro clúster, en unas con otras, tengo dos clústeres en el primer momento, el 1 y el 3, los cuales, la sumatoria es muy bajita, perdón, sí, el indicador, y se me juntan, el 2 y el 4, ahí están los dos clústeres, ahora, ya habría que mirar, tengo muy pocos datos, pero entonces, de entrada, uno podría decir, cuadro 2 clúster, el 2 con el 1, y el, y el, la distancia, de 2 con 4, 1 con 3 y 2 con 4, entonces ya me forman 2 clústeres, interrogantes ahí, ¿quieren alguien en el micrófono? o unos o dos, me colocan en pantalla, por favor, bien, se entendió ahí ese pedacito, perfecto Jesús, ahora sí quería ya mirar eso, bien, Claudia con sus dificultades, yo creo que también va cuadrando el asunto, lo importante es saber, que esa es la mecánica, ya así van formando los clústeres, se van juntando, se van juntando, y, ya, con esa estrategia, es que llegamos a, a formar los, los témpanos, y los, de endogramas, y todo esto, muy bien, ya tenemos aquí el tema de, eh, que no lo abordaremos hoy en detalle, cuando tenemos el recuento, o sea, ya de otra manera, se manejará la medida de chi cuadrado, y lo que llaman la phi cuadrada, no obstante, la chi cuadrado, es la, la más usual, y esta se podrá utilizar, para variables, eh, fundamentalmente cualitativas, ya, para hacer recuentos, las frecuencias, o sea, que también tendríamos posibilidades, tenemos posibilidades de manejar el, este, este, procedimiento, de esta manera, y, tenemos el tema de, eh, cuando son, específicamente, dicotómicas, que son binarias, de esa también le dedicaremos otro, otro tiempo especial, y, se trabaja, bueno, hay varias, la de euclididad al cuadrado, sigue siendo fundamental, aunque ya no tendríamos, y no ceros, y unos, o unos y dos, porque son, de esta manera, son dos numeritos nomás, y coloqué aquí, la correlación phi de cuatro puntos, que es la que tenemos una, al final, y luego la abordaremos, ¿ok? Vamos a, cerrar aquí, voy a parar esta grabación,